¡Troca Mundos! Ahora, con Disney y Marvel, puedes conseguir el gran viaje de tu vida. Por 25 euros en compras Disney o Marvel, entrarás en el sorteo de un superpremio de tres viajes únicos. Volar hasta Disneyland en Hong Kong, surcar los mares en un crucero Disney y viajar a California, donde se crean nuestros personajes. Todo un año para disfrutar. Esta Navidad, 25 euros en compras pueden llevarte a dar la vuelta al mundo. Más información en Disney.es barra... ¡Troca Mundos! ¡Troca Mundos!